El mundo de la música tiene historias de amor de las más intensas y extrañas, pero hay una especial. En la Europa del siglo XIX, un niño prodigio a los cuatro años ya tocaba el piano y componía sus propias fantasías musicales. Y era tal su pasión por la música que parecía extraviar su pequeña mente. Y para frenar lo que parecía un camino a la locura, sus padres le prohibieron el piano y lo obligaron a estudiar derecho. Una vez graduado, entró a trabajar al Ministerio de Justicia con un importante cargo. Y tiempo después, escribió a su hermana una carta que decía... No perdono lo que han hecho conmigo, me han convertido en un funcionario. Al final, el torrente de la música lo arrastró, abandonó el ministerio y se dedicó al pentagrama. Ese músico se llamaba Piotr Hilich Tchaikovsky y cuando su música se impuso en Europa, apareció una viuda multimillonaria enamorada de su arte que le entregó inmensas sumas de dinero y sus castillos para que allí vivieran. Esa mujer era Nadezda von Meck y cuando coincidían en sus castillos, ambos se veían a distancia mientras caminaban por el jardín, separados guardando la promesa de no hablarse y de no tener contacto físico. Nadezda, la viuda, alimentaba de manera heroica y platónica aquel amor porque Tchaikovsky insistía en que así se acrecentaría el encanto de la relación. Pero después de 14 años, todo terminó abruptamente cuando Nadezda supo de las tendencias sexuales de Tchaikovsky. Esas preferencias sexuales del músico le negaban a ella toda posibilidad de cumplir sus sueños. Desesperado, para aparentar que no era lo que ya se sabía que sí era, Tchaikovsky contrajo matrimonio apresurado con una mujer desquiciada que había conocido ocho días antes y que a los pocos meses murió encerrada en un manicomio. Todos los esfuerzos de Tchaikovsky por recuperar la presencia de Nadezda, su benefactora, fueron inútiles. A lo largo de 14 años estuvieron en más de una ocasión a pocos metros, en el mismo jardín, en la misma fila del teatro, en habitaciones contiguas en los castillos. Solo intercambiaron cartas y miradas y nunca se hablaba. Aquella historia extraña de amor terminó un día como hoy, 6 de noviembre de 1893, cuando Tchaikovsky estaba muriendo víctima del cólera. Y sus últimas palabras fueron Nadezda, Nadezda, ¡ah, qué mujer! Nadezda, 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 N